y si le daban el ojo y dice ah ya tengo un descuento o llame ya es gratis este teque 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 Luis ya ves al pie te dije mira ya ves que veo en el equipo de nosotros no respetan el trabajo si alguien les esta hablando la piden o algo y no la dan no 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 le respetan la corrida digamelo el esfuerzo more more mihal mihal levanta la mano brazo no 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 en el momento en que se toman queso, tuvo un accidente y se cortó, se cortó la pierna es como un documental, es como un quimazo en casa, pero de esos quimazos de parte así como de puras barras, si, si, lo salió en la televisión, se lo enseñaron creo que a este, al presidente y ese fue el esposo de condición que, el esposo de condición que quería, los que fueran a ir ahí, tendrían que ser este, tendrían que ir a escoger, no, no, no es mucho eh, ahora se puso a ver los videos esos guay, ahora si juanito, ahora si juanito, ahora si juanito, vamos Diego, hey come on, puse la pinche cabeza, hombre qué les cuesta, chingada, oh, nice save Brandon, buenas Brandon, buenas Brandon, fíjate a qui, fíjate a ké, hijo, seguros, seguros, a esos pases, para poder hacer una buena jugada, esta jugada esta jugada y la ganojan esto pero nadie se la rimó también ahí te digas para que les ahogara abajo falta si se le movían como vaca me hablo bien enojado el jueves levanta la mano dos casas que están haciendo ellos que estaban haciendo y falta el tapa y y no se entendieron y no se entendieron tiempo lleva dos cocinas si luís no le pusieron los pipas el drenaje y en otra pusieron algo mal del shower y el platina y un toilet en una en el esquadero ojo de la pader no donde debe de ir y este el güey me lo viene enojado dile al lío Ruben que se baje de no Juanito tienes que buscar la bola levanto el codo mucho tambien el otro modo era para los dos pero Juanito el ultimo lo levanto mas si y que dijo que se baje mas de la cañita y este y fue el güey y ya ya no me lo para tras porque si están las cosas malas y quiere cuando lo encuentre le voy a tirar carilla y le digo hey güey cuando vayas haciendo te van a faltar pipas y vas a dejar cosas mal take it no no ya la perdió el cajón ellos todos lo saben no 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Presure! ¡Psss! ¡No está aquí! ¡No, Brandon! ¡No, Brandon! ¡No, Brandon! ¡No, Brandon! ¡No, Joshua! ¡Hey! ¡That's a yellow! ¡That's a yellow, too! ¡Okay! ¡Look at his face! ¡Diego! ¡Pide la tarjeta, Diego! ¡Diego! ¡Capitán! ¡Eh! ¿Quién es el capitán? ¡Pida la tarjeta! ¡Diego! ¡Pídale la tarjeta! ¡Dile! ¿Dónde está la tarjeta? ¡Dile! ¡Dile! ¡Eso! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ya ven! ¡No puede! ¡El morro dice! ¡Mira el cosete! ¡Como si fuéramos ganando! ¡No puede! ¡Profíete! ¡Farbíete! ¡Topíete! ¡Farbíete! ¡Eso ver! ¡Farbíete! ¡K Ettú! ¡jiél ve 7! ¡Farbíete! ¡Está bien! ¡Farbíete! ¡�of! ¡Ah! ¡Perfíete! ¡Farbíete! ¡"... ¡Eso... ¡Farbíete! ¡Farbíete! ¡O doctor! Mysterio! A... ¡y, Efraz, sitio! ¡Farbíete! ¡Farbíete! ¡F gathering! ¡Thankú哪! ¡Fres! Ask for the ball, Luis. Ask for the ball, Luis. Are you ready, Luis? Run, Luis, run, Luis! Run, run, run! Run, Luis! Run, Luis, run, run! You're faster, Luis, you're faster. You're faster, you're faster. Play smart, play smart. Come on, guys! Go, Diego! Strong! Who's going there? Who's going there? I'm going! Ready, Jerez? I'm going. Say this. Come on, ot what is going there? Va a ring. You step ahead of me. He should take it easy. Hey, hey, hey. Come, manito! Hurry, Juanito! Look! We're running out now. We run situation. Come and protect you. ¡Vamos! 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 ¡Oye! Ya le esta gritando Si ¿Cambio lo habrá hecho él? También También Brandon Cuando necesitas ayuda te vas ¡Drew! ¡Drew! No Chiquita, chiquita Pero me deshago del problema Más fácil También ¡Oye! 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 ¡Tu güero! ¡Hijo del chico! ¡Oye! ¡Tiempo! ¡Mándale a Luis! ¡Luis! Luis! Ea, that was phone! No, otra vez no. ¿What dice? Así no, Brandon No se la marcó porque Está medio menso ese árbitro Vengan No deben de caer a eso Jueguen, jueguen, Diego Ustedes jueguen, hijo Métanla para reírnos Para festejar Hasta que Jueguen inteligente, inteligente Ustedes saben Cómo No, otra vez la misma No, ya se la conocieron Y otra vez falta Sí, es que así es, Miguel aquí Miguel, un gole Un gole, ahorita Por arriba Vamos, Miguel Vamos, Miguel Sí, sí Sí Hásela, Miguel ¿Será que anda malo todavía? Yo pienso que anda medio sencillo todavía Miguel, Miguel Tomá, pídale, hijo Salió No le saquen Tienes actualmente ¡Salió! ¡Señor! ¡Salió! ¡Salió! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Máan! ¡Gracias! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Pídela, Brandon! ¡Pídela, Brandon! ¡Venga, venga un poquito! ¡Jálese! ¡Encuéntrala! ¡Al pie! ¡Miguel! ¡Te acerque! ¡Weck! ¡Vamos, Joseph! ¡Ya, ya! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Si! ¡A Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Qué buena! ¡Va, Brandon! ¡Va, Brandon! pide la Brandon hijo un cut metale al área seco pase pase dale el pie ahí aplausos Brandon otra vez hijo venga Brandon otra vez pidele hijo hay que hacer esta jugada aquí hijo brincale Diego brincale brincale no mas están mirando mira 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 buena buena Diego eso eso Miguel ahora si Miguel ahí metela miralo eso eso ya ves Brandon 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 buena hijo buena Manchester 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 se lo enfocó si se lo enfocaron los morrillos ahí adentro en el área Miguel va peleando que no lo marcaron y no se dio cuenta que ya había entrado ya había entrado eh a seguir a seguir a seguir igual a seguir igual eh y más duro ahora más fuertes en la defensa también siguen 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 para que caiga el tuyo siguen 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 sue ¡Tú Diego! ¡Tú Diego! ¡Vamos Jacob! ¡Vamos Jacob! ¡Vamos Jacob! ¡Llévala hijo! ¡Llévala! ¡Ahí va corriendo uno! ¡Ahí va corriendo Jacob! ¡Vamos Jacob! ¡Ren! 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 ¡Ay apenas! ¡Ven! ¡Adentro la portería! ¡Mira! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Mándala para adentro! ¡Busca a alguien! ¡Ah! ¡El Juan! ¡Tíralo, tíralo! ¡Llévala! ¡Se emociona bien alto! Pero me gusta la actitud de él, ¿sabes por qué? Porque él, fíjate, sin necesidad de andar aquí y todo... ¡Ahí anda! Y les habla relajado ¡Tiene modo! ¡Tiene forma de hablarles! ¡Bien! ¡ikerína! ¡R ice! ¡ res o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o he visto! ¡Braさい! ¡BRADON! ¡BRANDON! 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 ¡YUN cancer! ¡B Ling ihr e ARDSidiO! era buena el centro ay que hizo bueno hizo bueno abre la cancha no lo esperen ahí josep 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 play with josep play with josep pass it to josep quick guys quick back post stay with you madrew stay with you madrew don't let it go go drew go drew harder harder kick let it go let it go time time yes 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 back post back post hold on ponla corner corner como quiere que los tengan ahí no casi no han llegado y despedía pago hey 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 use the hip that's you drew limbo hey guys pay attention guys Tiempo, 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 tiempo. Hey, watch out. Look for a man, look for a man. Look for someone, Drew. Go, Brandi, go, Brandi, go, Brandi. Pressure, pressure, pressure. Again, again, Drew, again. Nice, Drew. Good job. Así, así, Miguel, así. Harder. No, no, ese no es foul. No, no. Get you, man, Manchester. Joseph, watch out behind you. And there's only 14. Hey, and the middle. Joseph, come on, come on, come on. Oh, sir. Oh, así no. Adelante, dásela adelante, mena. There's a brandon. Dásela. Hágalá, hágalá, hágalá. Hágalá. Let's go, let's go. Tamo, tamo, Wester, tamo. Nice, Brandon. Back post. Go, Brandon. Break it, break it up. Up, up, up. Move, move, move. Good job. Get up there. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso. Back post. Ahora sí. Ahora sí. Corre, corre. Oh, throwing, throwing. Oh, okay. Ahí, déjala, ahí, déjala. Ahí, que se queda ahí. Let it, Drew, let it, Drew. Let it, Drew. Déjala, Diego. Déjala, Diego. El tiempo es suyo. El tiempo es suyo. Adentro, adentro. Get inside, get inside. Shoot it. Ah, qué bonita la estaba haciendo. Uh, corner, 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 ref. That was corner, ref. Oye, ¿lo puso por atrás? Sí. Get your man, get your man, get your man. Get up, Wester. Hit it. Bájala, 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 bájala. Llévatela, ahí. Dente, Diego, manda. Menon, menon. La madre me van a dejar sin voz, ahora. Dente, Diego. Get up there, Wester. Oh, Jesus, man. Bájala, Brandon, bájala, hijo, bájala. Bájala. Buena. Era buena, era buena. Nada más que Miguel se paró. Blue ball, blue ball, blue ball. Let it, Drew, let it, Drew, let it, Drew. Hey, Drew. Get it, get it, Drew, get it. No, 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 no. Miguel, Miguel, Miguel. No, Diego, Diego, ahorita no, Diego. Ahorita esas no. Al centro, no, gájala. Estíralo, gájala. ¡Rápido, güero! ¡Otra vez! ¡Atrás, güero! ¡Apóyate atrás! Se la ganó, la rebotó, mira. Tócasela ahí, ahí. Fuera. ¡Vámonos! ¡Apóyate atrás! Sí. ¡Así Miguel, tirale, güero! ¡Meguero! ¡Ahí, güero! ¡Ahí. ¡Vámonos! 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 Buen reflejo el portero, es la verdad Run Juanito, run Ay Juanito Déjalo, déjalo Juanito, déjalo Juanito, déjalo Draw No te pares No van Vuelta, 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 Juanito, vuelta Miguel, pídela Buena Buena, marchense, buena, buena, buena Muy bien, apenas, muy bien Si ganaron Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro